Bueno, acá estamos en la estación Retiro San Martín y mientras está haciendo la maniobra la CCR B960, acá está haciendo su ingreso, formación cordobés 268, la misma procede de la ciudad de Córdoba y está al mando de la CNR CKD 8H001, la misma como podemos ver está ingresando a la vía paralela al andén Z, que es el andén de larga distancia. Y acá ya lo tenemos. Gracias. 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 Esta formación 268 como comentario A diferencia de las formaciones Martita que vimos recién Esta además posee coche Dormitorio o camarote Porque es un viaje bastante largo Desde Buenos Aires O Retiro San Martín Hasta Córdoba Vamos caminando un poco por acá Por el andén Y acá tenemos la formación CNR del 268 Recién arribada A Retiro San Martín Dormitorio o paloma